Dieron en torno a ello, Liliana, dos circunstancias hoy a la mañana en la Fiscalía. La primera de ellas fue que reconoció al caminante, al caminante ahí en la vereda, como Martín del Río. Para la señora Nina, ese es del Río. Dijo que es del Río. Y además, con un detalle para nosotros muy importante, que es, dijo, lleva puesto el buzo del padre. Claro. Ese buzo que yo lavaba todas las semanas. Lo conoce, perfectamente. Lo conozco. Ese es el buzo y ese es Martín. Pero pasamos a esto, doctor, porque para mí de extrema gravedad o del Río, para mí hay 84.500 pruebas. ¿En qué lugar la pondrían a la mujer? ¿En haber estado adentro de la casa con el asesino? ¿En haber encubierto al asesino no sé en qué? No, la acusación ronda en que, como es una complicidad, ella sabía que Martín del Río iba a matar a los padres. Sabía qué día, qué hora, en qué lugar, cómo, de qué forma, de qué circunstancias. Y con posterioridad al hecho, habiendo hecho promesas anteriores, desdibujó la escena del crimen. O sea, que supuestamente ella, el día que llega a la casa, de acuerdo a esto que maneja la justicia, ella sabía que Martín del Río había matado a los padres. Ya lo había matado el día anterior. El día anterior fue miércoles 24 de agosto. Y ella llega el jueves 25 a trabajar. Y el jueves, el jueves 25 de agosto, llega a las 7 menos 10 de la mañana, ya con los cadáveres en la cochera. ¿Por qué podría haber querido protegerlo? Claro, nadie sabe el por qué, porque el por qué solamente está en la mente de la fiscalía, está en la mente de la acusación. De todas formas, nadie obliga a que la fiscalía revele el por qué, sino que pruebe el hecho. El hecho. ¿Qué podría haber? ¿Una cuestión afectuosa con Martín del Río? Por más afectuosa que sea, uno no tiene un gen delictivo, no va a decir, mira, voy a matar a mis padres y vos tenés que formar parte de esto. Salvo que haya algún tipo, pero además, supongamos... O dinero de por medio, Pablo. ¿Y cuál sería el beneficio? Decir, si Martín del Río mata el miércoles, ¿cuál es el beneficio? Que la señora llegue el jueves y que recoge una bala, una vaina que podría haber cogido Martín del Río el día anterior. Claro, por eso insisto en este punto en particular. Si bien es cierto que estas inquietudes que usted plantea son apropiadas para el periodismo y son muy genuinas para la sociedad, no son tales para la justicia. La justicia tiene que probar que el hecho existió, independientemente del motivo. Claro, y los tiene que ubicar. ¿Sabés, Pablo? Habló, porque el doctor habla justamente de qué piensa la acusación, y tiene que ver con los fiscales, y la defensa de Martín del Río. ¿Sabés qué? Habló también la doctora Chiribín, Pablo. Ah, que es la abogada de Martín del Río. De Martín del Río. Hace mucho que no la vemos, pero la escuchamos. Pero a ver qué dice. Dale. Bueno, en realidad, yo me voy a limitarme un poco, pero voy a ser precisa en algo. Si bien en el Código Procesal no establece que podemos presenciar a la declaración de un co-imputado, la Constitución es muy clara, en el artículo 5, en el 18, cuando dice que podemos garantizar el debido proceso y el control judicial. Yo pedí hace una semana presenciar la declaración a los efectos de escuchar lo que se le dijera a la señora Nina, que desconocía qué podía decir o no. Y en una semana el fiscal nunca me proveyó el escrito. Perfecto. Espero hoy, a las 10 y 58, para proveerme. ¿Por qué lo proveen a las 10 y 58 y se me niega la entrada? Porque no me da lugar a que yo pueda interponer los recursos que corresponden a la vía de alzada. Porque ante una irregularidad de esa, uno tiene el recurso para plantear. Pero ellos no contestaron en tiempo y en forma. ¿Usted pone en duda la actuación del cuerpo fiscal? Sí. En este caso están estos dos abogados. Pero ha habido casos, como en el de Coquiara, que entró detenida y se fue con humo testigo. Entonces yo no entiendo. A uno la filman, a la otra no la filman. Yo pedí o presencio o filmen. Pero yo quiero saber lo que pasa ahí adentro. Ahora, doctora, en función de lo que ha acontecido hoy, le han comunicado a Nina Aquino, que ahora la hacen partícipe de un plan homicida. ¿Usted cómo entiende eso? Mire, yo siempre he dado las notas y he tratado de ser lo más clara posible. No voy a meterme en la defensa de Nina, porque tiene excelentes profesionales. Pero sí le voy a decir mi punto de vista. Acá se maneja las fiscalías en bloque y lo hacen de una forma muy desprolija. Porque no podemos tener dos personas imputadas, meses, meses, como han estado. Y ahora salimos con una participación necesaria para esta mujer. ¿Cuáles son los motivos? No los conozco. O sea... ¿Tiene fundamento que se la acuse de cómo participe necesaria? No sería coherente. De acuerdo a que si a ella había sido imputada en un horario de la noche, mal podría estar imputada con Martín del Río, que fue imputado a las 7 de la tarde. Entonces, empiezo por las imputaciones porque desconozco concretamente cuál es el cambio fáctico que hay para cambiar la imputación. Bueno, acá la abogada de Del Río no cambia demasiado porque... Algunas cosas tienen razón. Pero Del Río no se beneficia en absoluto. Supongamos que la señora Nina tenga algo que ver. No es que se descarga en él lo que se carga en ella. Claramente. Yo digo que algunas cosas tienen razón porque es cierto que la acusación fáctica, es un poco técnico, pero las pruebas que se usaron contra Nina hoy son las mismas que se usaron cuando fue detenida en agosto. El primer día. Claro. No varió nada. No hay ningún elemento de prueba nuevo que la traigan al proceso como cómplice del parricidio. Creo, doctor, que al principio cuando la detuvieron era más todavía, era casi la autora porque no se sabía, no había otra persona detenida, entonces era la principal sospechosa. ¿Y qué le dice ella? Porque me imagino la desesperación de esta mujer. Bueno, está en una situación muy endeble. No puede salir del shock. El shock que tuvo cuando encontró a sus patrones muertos en el garage. El shock que tuvo cuando la detuvieron y permaneció 13 días en un calabozo. Y ahora más recientemente, también por ser nuevamente indagada y decirle, mire, usted no solamente sigue involucrada en el juicio, en el proceso penal, sino que tiene cierta relación con lo que hizo Martín del Río de manera directa. Yo creo que es peor la complicidad que la entrega. Bueno, por eso digo, suena un poco... Más grave, ¿no es cierto? Claro, porque cómplice es, nos pusimos de acuerdo para... Exacto. La otra es, bueno, yo te liberé un espacio... O iré para otro lado, ¿no? O tal vez siendo un empleado no tuve los argumentos para defender una situación. Pero cómplice, es como cuando el Río, vamos a matar a mis padres y vos formás parte de esto. Esa es la nueva acusación a partir de hoy. Sabemos que hay un sector de la sociedad, este caso se ha hecho muy público, por supuesto, que apoya la inocencia de Nina, que siempre lo hizo. Se la ve como una mujer transparente, pero con mucho carácter, pues está harta también. Pero con mucho carácter. Está harta. Entonces, a esa sociedad podemos decirle que nosotros no vamos a permitir que la detengan nuevamente. Estamos, todo el equipo de mi estudio está trabajando en función. ¿Usted teme que la pueden detener? No, tememos que puedan pedir la detención, pero estamos preparados para conservar la libertad de la señora Nina. Dígame una cosa, doctor, con una mano en el corazón, yo sé que usted es el abogado defensor, me imagino que en algún momento, no sé cómo es el vínculo de abogado con, en este caso, una persona que lo contrata. ¿Usted tiene la certeza y habló con ella a calzón quitado y está convencido que ella no tiene nada, nada que ver con esto? Absolutamente, 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 que no tiene ninguna relación con el hecho investigado, absolutamente ninguna. Y digamos que la supuesta complicidad, según la fiscalía, es que permaneció en la casa dos horas con las personas fallecidas, según ellos sabiendo que estaban muertos y según la señora Nina sabiendo que no, dónde estaban, no tenía ni idea dónde estaban. Y sabiendo que el día anterior el hijo iba a matar a los padres. Sabiendo que el día anterior el hijo iba a matar a los padres. Bueno, acá la clave es ese señor del río también, porque ese señor del río, yo la veo ahí a la abogada, que muchas veces vino acá, y en algún momento yo le decía, doctora, usted vio como en el fútbol, me rajan a mí, pero quiero que se lleven a otro el vestuario, porque parecía que querían involucrar, en un caso a la señora Alamante, en otro caso había dudas sobre la señora Nina, era como siempre que había alguien más. Pero el señor del río, que está con el caso hasta acá, también podría tener el valor de despegar a la señora Nina, pero pareciera como que la quieren meter, porque desde un principio, cuando el hijo parecía el hijo y no el parricida, hubo una intención de querer meterla a ella, ¿no? Claramente, no solamente en las declaraciones testimoniales que brindaba del río, sino además en su propia declaración indagatoria ya estando detenido. Pero ojo que el hermano también se opuso al sobresalimiento de Nina, Diego. Claro, pero él sospecha, ¿qué Javi? ¿él sospecha también o lo hizo dudar Martín? No, lo que hacen, a ver, yo creo que Nina va a terminar sobresalida, el trabajo que está haciendo Carribero es un pos de eso. Lo vamos a lograr, Javier, estamos muy seguros de eso. Yo creo que lo va a lograr, pero además de eso, los fiscales, a ver, tienen que agotar toda la instancia para sobresalir a alguien, todas. Y yo creo que están en camino a eso. Hoy declaró Nina y, por ejemplo, en un momento determinado, Lili, dijo que ella reconocía la ropa y reconocía... Pero perdón, porque yo te noto con mucho optimismo, pero lo escucho al doctor y si yo soy la persona defendida por el doctor y me dice, mira, deja de ser entregador y pasa a ser cómplice, estoy peor que ayer. No, no, de ninguna manera, no, no, de ninguna manera. Pero no ha cambiado la situación de ella. Pablo, a ver, nosotros hemos logrado la libertad de Nina en 13 días. Gracias.